Sí, en la noche de ayer tomamos conocimiento de que un hecho para nosotros grave se había suscitado en la zona de Maldonado Nuevo cuando se atentó contra un móvil policial y contra la vía de la integridad física de los trabajadores policiales. Próximo a la hora 21.30, un móvil de la seccional Sexta de Maldonado Nuevo que se abocaba al patrullaje en busca de dos presuntos rapiñeros que habrían cometido un atraco ahí en un comercio de Camilo de los Gauchos y Meléndez por ahí. Patrullando pasan por la calle Libertad, la más conocida por la policía como la calle 4 donde al presenciar dos CNN con similares características a las buscadas proceden a la identificación de los mismos y en ese momento que están realizándose su tarea se encuentran con una lluvia de piedras provenientes de diferentes lugares que algunas de esas piedras impactaron en el vehículo policial una de ellas en el parabrisa trasero causando la rotura total del mismo y bueno, los mismos, previa comunicación con la fiscalía los mismos son llevados a la seccional Sexta para mejor identificación. Cabe destacar que estas personas también en sus pertenencias cuando llegan a la seccional se les incauta un envoltorio con sustancia vegetal lo que se entera la fiscal nuevamente y la misma dispone que la mercancía fuera retenida y derivada a la base de narcóticos no así el dinero que llevaban las personas que se les hiciera reintegro del dinero y estas personas quedaron en libertad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.